Mi amor, es muy difícil estar sin ti, por eso te quiero decir Y qué difícil es estar con alguien que no quiere Y cómo duele no tener a quien tú quieres Estar con alguien que no quiere y cómo duele no tener a quien tú quieres No tener a quien tú quieres No tener a quien tú quieres Qué difícil es no poder estar contigo Tú eres la nena que yo siempre he querido A Dios le pido que no se acabe esta relación Porque eres dueña de mi corazón Por ti soltó la calle con tu lujo y de detalle Yo te quiero y te amo y eso tú muy bien lo sabes Qué difícil es el mirarte y no tocarte Sin saber, sin piensas en mí, hoy en mi vida Qué difícil es estar con alguien que no quiere Y cómo duele no tener a quien tú quieres Y estar con alguien que no quiere Y cómo duele no tener a quien tú quieres No tener a quien tú quieres No tener a quien tú quieres Sé que puedo fracasar, negra Aunque no me importaría llegar al fracaso Si en la vida o en la muerte te seguiría amando Eres lo mejor que a mí me ha pasado Y lo único que quiero, mami chula, es más que la Y qué difícil es estar con alguien que no quiere Y cómo duele no tener a quien tú quieres Estar con alguien que no quiere Y cómo duele no tener a quien tú quieres Eh, 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 no tener a quien tú quieres Eh, 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 no tener a quien tú quieres Porque no hay mejor manera de despertar los sentimientos Como uno lo hace en una canción Por eso te digo que es difícil estar sin ti Sinoplowkin.com produciendo La matanza lirical Esto salió de lo más profundo Todo hombre tiene una negra que lo tiene loco Y tú lo dudas